¡Es corazón cerrado! ¡Es corazón cerrado! ¡Es corazón cerrado! ¿Por qué te vas? ¿Con quién te vas? ¿A dónde vas, mi amor? ¿Por qué te vas? ¿Con quién te vas? ¿A dónde vas, mi amor? Si por más lejos que te encuentres, mi amor Siempre estarás en mi corazón Dime por qué te vas, dime por qué, mi amor Si yo te quiero a ti Y eres tú, mi amor Si yo te quiero a ti Y eres tú, mi amor ¿Por qué te vas, mujer querida? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Con quién te vas? ¿A dónde vas, mi amor? ¿Por qué te vas? ¿Con quién te vas? ¿A dónde vas, mi amor? ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas, mi amor? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿a dónde vas, mi amor?